Muchísimas gracias a ustedes, a toda la familia del Ejército Internacional, a todos ustedes y un aplauso para los niños. Ellos son el objetivo de vivir y el motor de esta fiesta que une a los medios nacionales, que une a toda la gente de la radio y la televisión. Saludo muy especial para todos nuestros amigos, colegas y compañeros, artistas, periodistas, locutores, gente de la radio y de la televisión. Para ellos un abrazo muy especial. Y Gereano, cuando tú digas, corte el número 4, si está la mano.